Hoy aprenderán a parar y arrancar la moto en inclinación Un saludo y bendiciones para todos nuestros amigos que nos ven en este momento Y llegó la hora de explicarles en la calle Cómo es que ustedes van a parar y arrancar la moto en inclinación Vamos a mencionar algunos errores más frecuentes Que a veces suelen darse cuando llegamos a la parada en inclinación Uno de los errores más frecuentes es que cuando paramos solo frenamos con el freno delantero Mira esto es lo que pasa Cuando frenamos solo con el galambre Si se empieza a deslizar, ya llena Paso número uno, corto y preciso Al momento de la parada Debemos de frenar con 25% acá arriba Y primera fuerza, crees y punta Al mismo tiempo que estoy frenando a la Para lograr un freno mucho más estable con la moto en inclinación Una vez llegando al sitio Y sienten que la moto se está yendo hacia atrás Mira lo que van a hacer Muy fácil Ven, enfoca acá Sienten que la moto se va hacia atrás Solo suelten el clutch Pueden hacerlo lento o de manera súbita Y eso va a dar que la moto Quede allí estable con usted en plena inclinación Y corran el mínimo riesgo La moto se está yendo a la arrancada Y ahora no va a ser rápido En una salida progresiva Quiere decir lo siguiente Van a colocar la mano en posición de garra Que viene siendo esto Para que la arrancada sea mejor en el proceso de inclinación ¿Cuánto tiempo va a permanecer esta garra ahí? Por un laxo de un metro después de la arrancada Ejemplo Voy a la demostración Bueno, 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 bueno Vamos a explicarles lo siguiente Si ustedes siguen viendo los tutoriales que yo voy a estar subiendo Aparte que han aprendido muchísimo Miren hacia donde yo los quiero llevar Así sea a través de los videos Amigos Bueno Miren 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 Miren